Amados, con suerte, hermosas palabras, para todos ustedes, gracias. Qué hermosas son las palabras cuando salen del alma Se pueden alcanzar el cielo con una mirada Para decir que te quiero, no vas a mirar Yo necesito oír tu voz, y escuchar tus palabras Dicen que el amor se expresa con una mirada Dicen que el amor se enamora, no faltan palabras Yo digo que cuando hablas de amor, se alimenta el alma Yo digo que con el corazón, no se empieza ni a hablar Que hermosas son las palabras cuando salen del alma Se pueden alcanzar el cielo con una mirada Para decir que te quiero, no vas a mirar Yo necesito oír tu voz, y escuchar tus palabras Dicen que el amor se expresa con una mirada Yo necesito oír sufrir tu voz, y escuchar tus palabras Y escuchar tus palabras cuando salen del alma Quiero enamorar, porque tú me cortas eva Mierda saldrá Digo que cuando oraste amor Mierda se alimenta en alma